Mexica, hola Mexica, ponlo esto Ponlo esto Rafi Gracias Gracias ¿Dónde está Mini? Sí Mexica, Mini ¿Dónde está Mini? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo Víctor? Hola, México. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Me sí que? ¿Puedo verlo? Feliz cumpleaños de tu hija. Igualmente. Gracias. Hola, Erisbelle. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Una araña. ¿Araña? ¿Dónde está? El pitú. ¿Aquí? ¿Qué está haciendo? Una araña grande. ¿Una araña? Sí. ¿Pierna? Y a mí me tiró la pierna. ¿Pierna? Sí.